Música Viva Peri Música Viva Peri Viva 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 y tener que arrancar para no poder desarrollar esta tierra de un bias, porque es posible, porque el hijo de Guinea vale la pena, no que no cae, a nosotros todos, no que viva, pero en la cultura, en el desarrollo, en la verdad, en la justicia, eso es posible, lo que manda no quiere desistir nunca, pero nunca mismo, de luchar para ganar elecciones, de luchar para mandar, y lo que no lo conseguía, si no quiere no conseguía, es que no fueron tan tanto de manera que fueron tan, la amba era fueron tan ahora, pero no continúa fueron tan ahora, porque el guineo es visado, no nos arrebentando para la casa grande, de que todo el día, ni que no tiene nombre de domingo, no te lluvio, de la misma manera, cuando te lluvio que el otro que tiene nombre de samba, cuando te lluvio que el otro que tiene nombre de allá, en la PEC, en la PAY, en la tierra arranca, en la casa grande, a nosotros que es tribalista, si domingo, y que fos iba domingo, y fos iba denba, acá no falé que gozaba de musulmano, si domingo, y que fos iba cristón, y era musulmano, acá no falaba como, y que gozaba de musulmano, y que gozaba de fula, y que gozaba de etc, etc, porque que le engorra por gente, que para la elección cual, en el Congreso de Caxeo, entiende como cristón que pude mandar arriba de ellos, y gente, esto no le da verdad, acá me se papián, para ver de qué, para ver de qué, en convocar todo un pueblo, en ser ego, en ser falta de democracia, falta de espíritu de democracia, en intentar dividirlo para mejor tirar su ventaja, y que hay etnia que a Castana fome en Guinea-Bissau, y que hay etnia que a Castana morre, para ver falta de salud en Guinea-Bissau, y que hay etnia que está con falta de escuela en Guinea-Bissau, nos está todo con el mismo problema, nos está todo con el mismo problema, hay que mandar un programa mayor de nuestro partido, un programa mayor de la colegación, para ir, para arrancar, no continúe de la lucha para aplicar, y en base nos está más confortable, porque ellos, por lo que están en Fala Comán, no ganan con 102 deputados, pero pobre Guinea-Bissau, nadie se intenta, solo que danos, estén adritos, más o menos es mío, para poder danos, 102, no que nega también, al pinja, no no hay con otro pambam siquiera, ¡Viva Guinea-Bissau! ¡Viva! ¡Viva Guinea-Bissau! ¡Viva! Para no desistir, porque a nosotros, en la lucha sí, y con nosotros, ¡Viva DSP! ¡Viva! ¡Viva DSP! ¡Viva! 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 ¡Espera ahí!